¿Qué pasa con los trabajadores desocupados? Es bastante complicada y esto lo que hace es que nos juntemos más con muchas más organizaciones hermanas y salgamos a reclamar lo que por derecho nos corresponde. El gobierno anunció el primero de mayo un plan de espalme que es una estafa, en el que no ha ingresado ningún trabajador y encima el agravante tiene que el Estado debería comenzar a resolver el problema de los trabajadores del Estado y no lo hace, que también tendrían que espalmar con su propio trabajo, con su propio convenio, que están siendo explotados por 4 horas, por 4.000 pesos por mes y no hay ninguna respuesta al pedido de trabajo que no hay, de obra pública, que es lo que estamos reclamando, la obra pública en los barrios necesaria para que esté la salud necesaria, las calles, las cloacas, el agua, el gas, todo lo que necesita una familia para vivir, que no están apareciendo y que son una necesidad elemental, vital para la población y además generaría miles y miles de puestos de trabajo. Venimos a reclamar que se abran los programas, que vuelvan a ir los programas sociales, este convenio que hicieron entre tres organizaciones hermanas y que han quedado afuera muchos compañeros. Hay cada vez más ajuste, cada vez más hambre y las organizaciones decidimos movilizarnos. El gobierno de Macri hace lo mismo que hacía el de Cristina, planes sociales, manejos con los intendentes, precarización laboral, no resuelve el problema del trabajo y lo que estamos reclamando es trabajo genuino.